Yo arranqué, primero me surgió un poco una idea que no sabía bien a qué puerto iba. Entonces lo que empecé a hacer ahí fue empezar a vincularme con personas y contarles la idea para recibir un poco de feedback desde ellos y ahí empezar como a elaborar el producto, el proyecto que se empezaba a armar. Toda la gente me fue dando feedback y ese feedback fue armando un poco lo que hoy es Avanti. Yo eso lo hice muchísimo y lo sigo haciendo. Hablé hasta con las piedras, llamar gente, amigo de un amigo, que alguna vez hizo algo parecido o que tuvo una idea o que está en el rubro. Comunicarlo, 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 juntarse a tomar un café. Todo el mundo tiene algo para aportarte y la verdad que cuando encaras a alguien con buena onda y le comentás lo que querés emprender, todo el mundo le encanta e intenta colaborar. Entonces se genera algo muy lindo. Entonces yo le diría que lo comunique. Yo venía con la idea hace tiempo, venía hablando con muchas personas, venía intentando darle forma, pero todo cambió cuando logramos un equipo. Para mí, para emprender, tener un equipo es todo. Es súper importante. Ahí se genera una sinergia y una energía que solo es mucho más difícil. A la hora de armar un equipo lo importante es la gente. Cómo es la gente, cómo piensa, cómo se expresa. Cada uno viene con sus conocimientos más técnicos. Obviamente siempre suman, pero lo más importante es la persona, la fuerza de voluntad que tenga, la forma de comunicar que tenga, que haya buena onda en ese equipo y que los dos empujen para el mismo lado. Yo siento que tiene un poco fecha de encimiento esa doble vida, digamos, por el desgaste que genera. Si yo pudiese estar enfocado en AvantiFull, el rendimiento es mejor, porque tenés la cabeza más disponible 100% para tu proyecto, el tiempo también y el enfoque ayuda a que tengas un mejor desarrollo. Se puede sostener, el mismo proyecto te va empujando, porque las ganas y el interés y darlo a crecer es lo que te motiva, pero la verdad que es un desgaste. No me resultó tan fácil, pero tampoco tan difícil. Fue un caso, no sé si es lo que más se da, digamos, de que se dé de la manera que se nos dio a nosotros, pero creo que lo que nos ayudó mucho era la convicción que teníamos en el producto que queríamos armar. Y después también que el mercado mismo, o sea, había una demanda latente, había una problemática a solucionar. Creo que cuando se plantea un proyecto que busca solucionar una problemática latente que todo el mundo la entiende rápido, es más fácil comunicar. Entonces eso creo que nos ayudó bastante. Nosotros conseguimos la inversión, estábamos muy contentos con todo lo que venía sucediendo y por ahí nos atolondramos un poquito en la parte de empezar a desarrollar el producto. Nos metimos con un equipo con pocas referencias y, bueno, no fue una buena experiencia. Terminó mal eso y tuvimos que salir a buscar otro equipo y arrancar de vuelta. Eso fue uno de los desafíos más grandes, ¿no? Porque uno arranca con todo el entusiasmo y le estás metiendo y de repente las cosas salen todas para atrás y tenés que hacer un borrón y cuenta nueva perdiendo plata, obviamente, y tiempo, cabeza, energía. Así que eso sería lo que haría de vuelta distinto, ¿no? Se genera algo interesante en la gente. Tenés gente que siempre soñó con emprender y que cuando le comentás lo que estás haciendo no lo puede creer. O sea, le fascina y le brillan los ojos y quiere que le cuentes todo. Tenés otras personas que por ahí son más arraigadas en otro esquema, ¿no? Más corporativo o más ordenado de ser empleado. Y esa gente te dice, ¿cómo estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te estás metiendo? Así que tenés un poco las dos caras. Lo interesante es cómo después, con el tiempo, cuando uno lo va sosteniendo y va validando su producto, cómo la gente te va acompañando, ¿no? Lo que se requiere para emprender es muchas ganas, mucha voluntad y, bueno, mucho aguante porque tenés momentos muy malos y tenés momentos muy buenos. Y todo recae sobre uno, ¿no? No es que hay un equipo enorme en el que uno es parte de ese equipo y se van respaldando, sino que nosotros somos dos y entre los dos vivimos las cosas buenas, las cosas malas y, bueno, hay que saber llevar eso, ¿no? Que es, por momentos, mucha presión, por momentos, mucha alegría. Entonces, esa voluntad y esa constancia para llevar adelante un emprendimiento es lo que se necesita. El emprendimiento tiene cosas increíbles. Para mí la capacidad de poder pensar una idea y llevarla adelante. O sea, esa idea que tuvimos en un momento, que se trasladó primero a esa charla en una pizzería con mi futura socia, a después un PowerPoint y a hoy tener un producto que está en la calle y que tenemos clientes. Toda esa experiencia me parece increíble, la capacidad de crear, digamos, ¿no? Me parece increíble de emprender. Me parece increíble de emprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!